Hola, hola, soy Eduardo Hernández, mejor conocido como Arroba Chuntillo para 107.1 la Z y Latino 1027. El día de hoy es martes 16 de febrero del año 2021 y estamos en casa todos ahorita, todos los locutores de las dos estaciones, de todas las estaciones de Waterloo Media están en casa ahorita mismo por esta locura de clima raro que hemos estado teniendo aquí en el centro de Texas, más específicamente en Austin, en Round Rock, en Pflugerville, en Buda, en todo Texas, básicamente, en todo Texas. Y para platicar sobre alguna de las cosas que están pasando aquí en Austin y sus alrededores, nos conectamos rápidamente con el aconsejal de Austin, Gregorio, Greg Casar. Greg, ¿cómo estás? Pues sabemos que ahorita son las cosas muy difíciles para mucha gente en la comunidad. Estamos intentando regresar la electricidad a más y más casas, pero es muy difícil ahorita con el clima. Y voy ahorita a ser voluntario para apoyar en uno de nuestros refugios de calentamiento para la comunidad, porque sabemos que para mucha gente potencialmente pueden seguir sin electricidad, posiblemente durante la noche. Muchos de los radioescuchas aquí de nuestras dos estaciones nos han estado diciendo de que ya van más de 20 horas, más de 30 horas sin electricidad. La mayoría de mi distrito no tiene electricidad, la mayoría de mi distrito no tiene electricidad, junto con grandes partes de la ciudad y de todo el estado. queremos aprender la electricidad lo más rápido posible. Y lo que queremos también es, aunque sea un ratito para que se calienten las casas, aunque se tengan que apagar de nuevo, pero el estado está dirigiendo, está dando órdenes que tiene la ciudad que apagar más y más electricidad. Y nosotros estamos intentando aprender más electricidad. Mucho de esto tiene que ver con que las plantas de electricidad que están por todo, las plantas de energía que están por todo el estado, en su mayoría plantas de gas natural, se cerraron debido al clima extremo, mientras que la demanda sigue subiendo. Entonces lo que queremos hacer es conservar más electricidad, la gente que sí tiene electricidad, que la gente que no tiene electricidad, que se abrigue, que se proteja y estamos intentando prender la luz. Hay alguna gente que sí se les ha regresado la electricidad, pero hay muchos que no. Y lo más importante es que la gente que haga un plan, que es posible que durante toda la noche no haya electricidad o hasta más después de eso. Pero ahorita no nos han dado ningún timeline, no nos han dicho cuándo va a haber electricidad para todos, porque esta tormenta está haciendo un desastre por todo el estado. Es totalmente inaceptable, es horrible y estamos empujando para proteger más gente. Esta noche tenemos temperaturas que van a bajar hasta los 19 grados durante toda la noche. Supuestamente hay 40 por ciento de posibilidad de lluvia para mañana y mucha gente aún no tiene electricidad. Para todos aquellos que ahorita nos están viendo que sí tienen electricidad, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se puede hacer para ayudar a la comunidad. Debe de actuar como si no tengas electricidad. Desenchufe todo lo que puedas, porque cuando desenchufas creas más posibilidad de más electricidad para ayudar a las personas que lo necesiten. No utilice electrodomésticos grandes si no es necesario. Utiliza la menor cantidad de gas natural para que no se nos acabe eso. Y también, si tienes familiares o amigos o compañeros de trabajo que no tienen electricidad, están en una situación vulnerable, también es aceptable traer a esas personas a tu casa, cuidarlos, pero igual mantente a una distancia, ponte una máscara porque seguimos en la pandemia y la virus igual podría, es muy contagiosa ahorita durante este otro desastre. Entonces, sí puedes cuidar a una familia, pero mantente la distancia y ponte una mascarilla. Obviamente más importante que nunca poder ayudar a nuestra comunidad, poder ayudar a los que lo necesitan. ¿Qué mensaje deberíamos estar dando a esas personas quienes no tienen electricidad en estos momentos, que se les ha cortado el agua, que no tienen estos recursos? ¿Cuáles son las recomendaciones? Sí, si no tienes actualmente energía, tienes que saber que estos cortes podrían seguir por horas o durante la noche o hasta mañana. Entonces, abríguete, pon toallas por las esquinas de las ventanas y de las puertas alrededor de los marcos para evitar que se te escape el aire caliente. Si es necesario, vaya a la casa de un amigo que tenga energía, pero ponte mascarilla y mantén una distancia y lávate las manos. O, si no tienes dónde ir, entonces también tenemos refugios de calentamiento. Lo tenemos en el Palmer Events Center, en el centro, en la secundaria Mendes, también en la Middle School de Mendes, en la secundaria Northeast, que antes se llamaba Reagan, o también la escuela secundaria del Valle. Entonces, en esos lugares puedes también llamar al 512-305-4233. Eso es el 512-305-4233. Y allí puedes encontrar recursos para, si necesitas ir a uno de estos refugios de calentamiento. Pero estas ubicaciones tienen una capacidad limitada que deben ser para las personas más necesitadas. Entonces, para la gente con una situación médica, que tenga que enchufar algo para su salud, para esa gente es utilizar esos refugios. Pero si te puedes mantener en casa y no subirte a tu coche, eso también posiblemente es lo más seguro. Si puedes mantenerte caliente en tu casa con abrigos y manteniéndote en un cuarto, entonces eso también podría ser lo más seguro para no ir ahorita en estas calles que tengan hielo. Sí, te acabas de unir con nosotros a esta transmisión, a este Premier. Estamos platicando con el concejal de Austin, Gregorio Casar. Platicamos con él sobre todo un poco. Tristemente, concejal, hemos estado viendo algunas cosas malas que están ocurriendo. Tú publicaste en tu cuenta de Twitter, le hiciste retweet a esto de Austin Energy. Cuéntanos sobre un poco rápidamente sobre estas estafas que están ocurriendo en estos momentos de gente que quiere robarle básicamente a las personas durante esta emergencia. Si hay estafas ahorita ilegales en que gente está recibiendo llamadas que si das un número de cuenta o das tu tarjeta de crédito que te pueden prender la electricidad, eso es totalmente falso. Entonces, no le pongas atención a estas estafas. La ciudad no te va a pedir que pagues para que te prendan la electricidad. Estamos trabajando lo más duro posible para prender la electricidad para gente. Entonces, no le pongas atención a esas personas malas. Igual, sabemos que hay algunos edificios que han mantenido su electricidad o sus luces, aunque le estamos pidiendo a todo el mundo que apague las luces. Igual, estamos pidiéndole a esos edificios vacíos que apaguen sus luces en el centro y en otras partes de la ciudad. Pero también hay cosas buenas que están pasando. Hay mucha gente inscribiéndose para ser voluntarios y necesitamos voluntarios. Estos centros de calentamiento solo están abiertos por las gracias a la generosidad de la comunidad. Entonces, voy a mandar a Chontillo y a los demás en la radio el número de teléfono y el sitio web donde te puedes inscribir como voluntario si puedes ir y ayudar en estos refugios de calentamiento con la comunidad. Ahorita es el momento donde nosotros nos podemos ayudar el uno al otro como comunidad de Austin y para Austin, como siempre hemos dicho, local y en vivo. Concejal, muchas gracias. Te dejamos para que vayas a continuar ayudando a la comunidad. No sin antes, por favor, cualquier otro mensaje que tú tengas para la comunidad de neta, la gente exitosa de aquí de Austin. Benete, sé que esto es un tiempo horrible. Es inaceptable que han cerrado esta electricidad. Queremos que regresen la electricidad. Cuídate, no te subes a la calle a menos que totalmente necesites. Llámale a tus queridos y compañeros y vecinos para ayudarles y nosotros vamos a seguir empujando. Yo ahorita voy a ser voluntario en estos centros de calentamiento y si tienes a alguien que verdaderamente es necesitada, llama ese número de teléfono para estos centros de calentamiento. Igual el número es 512-305-4233. Si hay una situación de emergencia médica, llama al 911, al 911, y si hay una emergencia de comida, si alguien no tiene comida, el 211 también que puede proveer comida. Entonces, 911 para una emergencia médica, comida, 211, y también hay estos refugios si no tienes dónde ir. Muchas gracias, concejal, por estar con nosotros. Estaremos manteniéndonos en contacto sobre todo lo que tiene que ver con esta situación inesperada con todas las fallas eléctricas para ayudar a nuestra comunidad. Muchas gracias. Mantente a salvo y mantente calientito, por favor. Adiós. Gracias. Gracias.